Compañeras y compañeros diputados, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son sociedades constituidas y organizadas que tienen por objeto promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios mediante préstamos, créditos u otras operaciones. Forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. Por ello, ir reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro y que, dada su naturaleza, buscan proteger los intereses de los socios ahorradores, es necesario e inminente que el Estado se ocupe de regular, promover y facilitar las actividades y operaciones de estas sociedades velando por su sano y equilibrado desarrollo, para lo cual ejercerá las facultades de supervisión, regulación y sanción que esta ley provea. En este orden de ideas, el pasado 11 de diciembre de este año, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el marco legal respecto de este tema. El Pleno del Senado tuvo a bien aprobar el dictamen de las comisiones respectivas y remitió la minuta correspondiente a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, con fecha 13 de diciembre de 2012. Después de estudiar los argumentos de la colegisladora, en el seno de la Comisión se coincidió en la necesidad de extender ciertos plazos establecidos en el régimen transitorio del decreto, para que las sociedades cooperativas que están en condiciones de solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del mencionado ordenamiento, puedan hacerlo de manera ordenada. De esta manera, se tenía un plazo original de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del citado decreto, pero con la reforma se busca que dicho término se prorrogue hasta el 31 de enero de 2014, a fin de cumplir con el objetivo de la regularización de las cajas ahorradoras. Asimismo, se considera adecuada y sobre todo innovadora la propuesta del Comité de Supervisión para que revise periódicamente el buen funcionamiento de las mismas y haga uso de los mecanismos que la tecnología actual provea para poder publicarlo y hacerlo de manera más transparente en las páginas de internet, en donde puedan suscribirse y en donde puedan consultarse el estado de estas sociedades. Incluso con esta reforma, dada una negativa por parte de la Comisión de formar las sociedades o las instituciones ante la negativa de esta viabilidad, la Comisión deberá comunicar la resolución a la sociedad, acotando los trámites prolongados y esto sin duda moderniza el proceso. Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI se suscribe al dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social que hoy se vota y considera conveniente la aprobación en sus términos, ya que representa un esfuerzo que busca ampliar la regulación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica. Hemos vivido desde el inicio de esta legislatura grandes cambios en los temas torales del país. Hoy tenemos sin duda ante nosotros una oportunidad más de modernizar y de regular el marco que rige varios aspectos de esta vida en la que la realidad de nuestro país nos ha alcanzado. Celebramos la regularización de estas instituciones porque sin duda van a brindar a la ciudadanía mecanismos que les ayuden a cuidar el patrimonio familiar. El espíritu de quienes el día de hoy estamos aquí como representantes reside en los miles y miles de familias que desde cada rincón de nuestro país luchan y se esfuerzan a diario y que sin duda el día de hoy con la aprobación de este dictamen estaremos entregándoles y correspondiéndoles con trabajo y resultados. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. En virtud de que de conformidad con el artículo 109